Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de Genja Shinazukawa un personaje bastante interesante y bastante misterioso en Kimetsu no Yaiba la verdad es que había estado pensando sobre qué personaje hablar específicamente muchos me habían pedido a Zenitsu el dios y no su que el mismo a casa pero bueno por ciertos motivos que algunos ya sabrán decidí elegir a Genja pero bueno antes de dar más detalles y comenzar con el vídeo directamente les recuerdo que este vídeo va contener spoilers así que véanlo sobre su propio riesgo si quieren saber más de la historia de este personaje de hecho este vídeo se dividirá en dos partes principales primero hablaremos de la historia de Genja para posteriormente hablar sobre sus habilidades y poderes y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Genja Shinazukawa es parte de los cazadores de demonios y también es conocido por ser el hermano menor del pilar del viento Sanemil Shinazukawa bueno comenzaremos hablando de su historia Genja pertenecía a una familia de nueve hijos con una madre trabajadora que nunca dormía y un padre abusivo que la golpeaba a ella y a sus hijos fue odiado entre los aldeanos y finalmente fue asesinado a puñaladas por un asaltante desconocido después de eso Sanemi y Genja prometieron proteger a sus hermanos y a su madre un día su madre desapareció y Sanemi se fue a buscarla cuando la sospecha y la preocupación comenzaron a cruzar las mentes de los niños solos y desprotegidos se escuchó un fuerte golpe en su puerta cuatro de sus hermanos corrieron hacia la puerta a pesar de las protestas de Genja de que podría no ser su madre pero antes de que él pudiera reaccionar la puerta se abrió y se cortó de inmediato en el pánico Genja observó impotente como esta figura que él suponía que era un lobo los atacó sin embargo antes de que pudiera atacar a Genja Sanemi lo sacó por la ventana a las calles de abajo y ordenó a Genja que huyera al ver a sus hermanos ensangrentados se dio cuenta de que ya estaban muertos pero incapaces de procesarlo por completo Genja se dirigió a un médico pero pronto tropezó con Sanemi y con su madre muerta a sus pies Genja en su confusión y pánico calificó a Sanemi de asesino y tomó el cuerpo de su madre en sus brazos mientras se disolvía en la creciente luz del sol más tarde Genja se dio cuenta de su error y decidió unirse a los cazadores de demonios para intentar reconciliar su relación con su hermano aunque descubrió que no tenía talento para los estilos de respiración descubrió que podía comer demonios y obtener habilidades demoníacas fue descubierto por el pilar de la roca jimejima a pesar de que Genja no podía usar respiraciones el pilar decidió entrenarlo en algún momento se reunió con Sanemi e intentó disculparse pero Sanemi lo rechazó mencionando que él no tenía un hermano sobre esto Genja decidió convertirse en un pilar para recuperar algo de conexión con su hermano ahora pasando a la historia actual a Genja lo pudimos ver en el arco de selección final siendo uno de los pocos que lograron pasar este examen y teniendo ahí su primer encuentro con Tanjiro en el cual se nos mostró que la actitud de Genja era bastante fuerte y maleducada pero en ese momento Tanjiro lo sometió al grado de romperle un brazo el arco donde Genja tiene mayor importancia es el arco de la aldea de los herreros de las espadas Nichirin de hecho en este arco es donde se le da mayor desarrollo a Genja se nos explican de mayor forma sus habilidades además de que su relación con Tanjiro mejora enormemente demostrándonos que debajo de esa actitud ruda también hay una persona consciente y que se preocupa por sus compañeros además de la increíble tenacidad de Tanjiro la cual como siempre logró llegar a conocer de la mejor forma a Genja finalmente pasamos al arco actual el arco final el donde se desarrolló la pelea contra la luna superior y yo creo que muchos habrán visto ya la situación con Genja que fue uno de los que cayeron en batalla la verdad es que esta fue una de las razones que me motivó a elegir a este personaje para hablar de él y creo que el desarrollo de su historia fue bastante bueno como había mencionado antes el motivo por el que Sanemi rechazó a su hermano desde un principio es porque él no quería que siguiera sus pasos él no quería que se convirtiera en un cazador de demonios de hecho él comenta que quería que su hermano tuviera una vida normal una vida feliz sabemos que esto no fue tal cual como Sanemi hubiera querido pero lo importante es que al parecer Genja murió satisfecho de lo que hizo a pesar de ser un personaje que no podía utilizar las respiraciones él jamás se rendió y de alguna forma logró ser de mucha utilidad en la batalla para derrotar a la primera luna superior con esta habilidad bastante extraña que ya hablaremos más adelante él logró tomar una gran importancia y convertirse en un verdadero guerrero para proteger a sus seres queridos y bueno este vídeo es básicamente en su honor y también para hablar un poco sobre su extraña habilidad porque como ya lo había mencionado este es un personaje muy poco común y que desafía las leyes de Kimetsu no Yaiba hablando con respecto a los alientos pero bueno ahora sí ya vamos a hablar de las habilidades y poderes de Genja como antes lo mencioné brevemente la principal habilidad de Genja es que al comer un demonio puede obtener temporalmente atributos demoníacos dependiendo de la fuerza del individuo puede obtener regeneración y fuerza física igual a uno de esta forma Genja fue capaz de dominar a Izetsu brevemente los puntos en los que Genja ha obtenido mayor poderes como ya lo había mencionado es al enfrentar a las lunas superiores primeramente al enfrentar a la luna superior número 4 ya que después de consumir la madera creada por Soha Kuten Genja tuvo suficiente fuerza y velocidad para lanzar tres árboles en rápida sucesión en la batalla contra la primera luna superior demostró el alcance total de su demonización al comer algo de carne de la luna superior 4 a pesar de que la primera luna lo corta brutalmente sobre su abdomen y también ambos brazos todavía no murió lo que demuestra que alcanzó el nivel de un demonio y que Genja en ese momento sólo podría ser asesinado por la decapitación más tarde también llega a comer el cabello de la primera luna superior kokushivo las habilidades demoníacas de Genja se mejoraron aún más como se vio cuando logró volver a conectar su cuerpo cortado en sólo segundos e incluso fue capaz de interceptar la comunicación telepática de musan kibutsuji al comer un pedazo de espada de la carne de la luna superior Genja incluso comenzó a tomar varias de las características físicas de la luna superior 1 como sus ojos y cabello más tarde se demostró su enorme poder al sobrevivir a un corte que prácticamente le cortó la cabeza por la mitad Genja no sólo seguía vivo y consciente sino que aún poseía la fuerza necesaria para activar sus artes de demonio de sangre sin embargo al sucumbir a sus heridas Genja como un demonio genuino se desintegró en cenizas como ya lo habíamos mencionado Genja fue uno de los pocos personajes que logró aproximarse a tener el poder de un demonio pero manteniendo su humanidad algo que hasta el momento nadie había logrado algo a resaltar de Genja es que como había mencionado al no usar respiraciones su arma principal no es una espada como los demás más bien él usa una especie de arma una pistola básicamente mostrando la capacidad de separar sus células y fusionarlas con su arma incluso proporcionándole las mismas características de la espada de kukuchibo de tener múltiples ojos en la parte superior del cañón y el hocico lo que presumiblemente aumenta su precisión y poder además de todo esto Genja también obtuvo acceso a su marca de cazador de demonios que aparece con un diseño de tatuaje de forma de llama en la parte superior del lado derecho de su frente que presumiblemente también aumenta todas sus habilidades físicas y mentales en el fragor de la batalla contra la luna superior 1 Genja aparentemente ha desarrollado su propio arte de demonio de sangre en medio de la batalla contra la luna superior 1 de manera similar a la técnica demonio de sangre de nezuko la de Genja también está diseñada para luchar y dañar a los demonios esta técnica consiste en balas de carne de madera debido al consumo de las células de la luna superior 1 y 4 Genja ha desarrollado una técnica única en la que fusiona sus células de demonio transformado con sus balas de acero del sol que cuando se dispara su dirección y velocidad puede ser manipulada libremente por Genja lo cual le permite moverse alrededor de las obstrucciones entre la bala y el objetivo previsto como se ve cuando las balas se movieron alrededor de la espada de la primera luna para enterrarse directamente en su carne una vez dentro del objetivo las balas pueden convertirse inmediatamente en un árbol gigantesco similar a las criaturas arbóreas de la forma sou hakuten de la luna superior 4 y que luego se enreda y envuelve alrededor del objetivo previsto una técnica que usó directamente contra la primera luna Genja puede alterar aún más sus balas incrustadas haciendo que echen raíces dentro de su objetivo y succionen la sangre de demonios de su cuerpo evitando que activen sus propias técnicas de demonios de sangre lo que demuestra la enorme capacidad que tenía Genja realmente es un personaje bastante interesante que nos demuestra otro tipo de habilidades y otra manera de sobresalir de hecho este bien podría ser un protagonista de anime ya que a pesar de no poseer las habilidades que todo el resto de cazadores posee el desarrollo su propia habilidad y la puso en práctica además de volverse un experto en la misma y llegar hasta su máximo potencial siendo una parte vital para derrotar a esta primera luna superior de hecho si se hubiera dado más oportunidad de desarrollo a Genja no sabemos los niveles a los que pudo haber alcanzado ya me lo imagino comiendo alguna parte de musan y no sé si él habría sido capaz de dominarse y de volverse tremendamente poderoso habría sido algo interesante de ver pero como todos sabemos Genja se nos ha ido unos datos interesantes sobre Genja es que también es tímido con las mujeres ya que se nos mostró cómo se sonroja frente a la pilar del amor y bueno como conclusión Genja es un personaje realmente resaltante que tuvo una historia bastante tremenda el cual luchó por su objetivo y al final a pesar de no seguir el camino que su hermano le había dictado él siguió su propio camino y logró sus objetivos reconciliándose con su querido hermano si es una historia triste pero yo creo que en algún momento se volverán a reencontrar y Genja es un personaje realmente memorable y pues de todos mis respetos para Genja y así es como terminamos este vídeo espero les haya gustado mucho díganme que otro tipo de vídeo les gustaría ver como les dije muchos me pidieron a Zenitsu a Inosuke pero bueno ya iremos viendo qué nuevos vídeos les vamos trayendo y ahora si no olviden dejar su like y suscribir si no lo están además de comentarme qué opinan sobre este gran personaje que es Genja y sin nada más por añadir adiós